¡Suscríbete al canal! Y espérate que no haga una jugada, que le vamos a bautizar. Que nos lo diga alguien, por favor. Cuidado aquí, porque están empujando fuerte los chicos de Rambut. En la bólder ni fíjate la que se viene. Y es que hay cuatro, es un cuatro contra dos, es un knife. Podemos tener la primera sangre del split. Vamos a ver cómo lo juegan. Tenemos rápidamente para el apoyo. Vamos a ver quién se acaba muriendo. Quieren acabar con Kenali. Lo van a conseguir. Primera sangre de Dominos. ¡Que se va a quedar Lebron! Primera sangre que se queda Rambut. Y ojo, porque la acción continúa. Flash de Ostinatus a punto de llegar con lo justo a tiempo. Pero demasiado tarde el Juego del Español, que no puede participar. Un dos, Ivo, que se deja caer aquí por la parte inferior del mapa. No lo sabe todavía Ucamán, que tienen guardia en el Tribus. Van a ver también a Lebron. Y es que se están dejando caer cuatro jugadores de nuevo de Rambut en la botlane. Y ojo, porque podrían sacar otro asesinato. ¡Qué bonito lo ha jugado ahí la merche! Sí señor, con las mascafuegos llega Lebron. Y Ostinatus, que se va a acabar moriendo. ¡Rin, rin, rin! ¡Que suma otro asesinato! El asesinato, el primero en su marcador, que le duplica el Minions a Kenal, que no se encuentra nada cómodo. Y de hecho ahora es Ucam, quien quiere buscar un dive sobre un Sion, que se está quedando por detrás. Cuidado aquí con Ivo, eh. Vamos a ver si puede subir al nivel cuatro o no. Activa la definitiva Simibac. Le corta la Q, se debería acabar muriendo. La kill para quién? La kill va a ser para Simibac, que va volando, eh. Cuidado aquí con Eros ahora mismo. El Kevin quedarse por detrás, siempre son malas noticias. Vemos a Coldo, que se quiere quedar los tres primeros Kevins. El dragón, recordemos, se lo ha quedado Lebron, se lo ha quedado el conjunto de Rambut. Y ojo, porque Lebron le hemos llamado y le hemos invocado. Y ahí viene para la zona, quiere quedarse los Kevins. Coldo, que salta el muro. Y efectivamente, Rambut aquí, que va a robar dos Kevins al menos, me ha dado. 2-1. Así que salen bien parados. 2-1 para Rambut en cuanto a Kevin ya le estamos viendo, pero parece ser que podría iniciar aquí el conjunto. Vamos a tener que empezar a caster en polaco. ¡Cuidado aquí! Qué bonito la jugada de Lebron, sí señor definitivo. Y el como que llega a la perfección. La kill para todo. Los búlgaros, de nuevo, 3-2, ventaja para Rambut. Conexión búlgara, para sacar también otro asesinato Maggi. Tranquilos que esto está ganado. Así que, bueno, espérate. No sé si Ostenatus pensará lo mismo. Qué buen anclazo. Llega también el modo tejedora para zonear a Vaca para que no pueda rotar. Ha acabado sobreviviendo. Por eso sí, ha dejado totalmente a placer esta zona del mapa. Son tres Kevins para cada equipo, pero el segundo dragón también es para Rambut. Tiene una condición de alma temprana en el equipo valenciano. Y esto puede ser algo bastante malo para los de Murcia. Tienes 25 años, ya tendrás tiempo, pero ¿cuándo quieres clavar entonces, mamá? Ojo con el dragón, eh. Para esto no hay tiempo. Se lo quiere quedar Ukam. Sería el primero para ellos, Dios santo. El ancla que no impacta. Ojos en Kennal, insisto. Cazado. Kennal no tiene destello. Sin limpiarse lo quita de encima y llega el megacohete. Kennal que se queda muy tocado lo van a matar. ¡Salta! Lebron y Kennal que se mueren. Las experiencias de Ukam que se complican muchísimo. Tuahors es asista completamente acorralado. Vamos a ver si le pueden salvar. Para Austeriatus más de lo mismo, Austeriatus que se va a morir. Y Tuahors también. Kill por kill para cada equipo aquí. Pero tiene que seguir corriendo Ukam para atrás. Ha sido un 2 por 1 favorable al equipo de Rambut, que se va a quedar también el tercer dragón. Le sale muy bien porque ha habido una kill en Lebron, pero la otra ha sido para Jinx, que va volando. 2-0-2 como estamos viendo. Y da un sat down ahora, si no me equivoco. Que es el objetivo de Sion, sabe que no tiene que carrilar. Simplemente tiene que aguantar y molestar. Aguantar y molestar y zonear. Cuidado aquí con Tuahors, está llegando Koldo, doble teleport. Uno por parte del equipo valenciano, otro por parte del equipo murciano. Tuahors que puede morir. Ha fallado la ultimate y vaca porque la flash se ama. Dios santo, el no cap de Ivo es muy bueno. Vaca va a morir. Kill para Ivo. Otra para Simibac. Los top liners que se la reparten. La ultimate Ivo no es la mejor del mundo, pero es que Koldo aquí debería caer. El no cap, que es perfecto ante el flash de Koldo. Llegaba Miguelito para tratar de molestar también un poquito, tanto Akenal como a Ostinatus. Y esto va a ser la torreta, va a ser la segunda a favor del equipo valenciano. Que se pone las botas, que se distancia ya en 3.000 de oro respecto al equipo murciano. Y Ucan poco a poco, que se le está haciendo de noche, Wolk. Sí, la verdad que... Porque se va a encontrar aquí con Koldo, aunque no le está viendo. La acaba de ver ahora. Cuidado aquí con Ostinatus. Inician sobre Koldo. Llega también el nuevo tejedor. Ostinatus cazado. Ostinatus que flashea para nada. Dios santo, ¿qué es este flash? ¿Qué es este flash? Koldo aquí viene ahora con la ulti. Cuidado porque han cazado a Maxi, que entra con todo. Dios santo, Michel. La merche. Se acaba muriendo. Pero a qué precio, porque han matado de nuevo a Kienal. Otra más para Lebron, que está jugando una big carry. Y van a sacar el equipo valenciano, el equipo de Rambut. De esta torreta la cae central porque es indefendible. Está muy bien plantado. Son 5.000 arriba. 10 segundos para el dragón. Puede ser alma de montaña para Rambut. Yo creo que la partida está sentenciada, ¿eh? Me llamo. Son 5.000 de oro de ventaja. Alma de montaña. Prácticamente insalvable la situación ahora mismo para Bukan, donde se les ha vuelto a morir el Draven. 0-3-2 para Kienal, que no ha podido cobrar la pasiva. Ni tan solo una vez. Y la desventaja con la Jinx es absoluta. En un campeón que es de hacer snowball y va incluso dos niveles por detrás. Ahora mismo yo creo que es prácticamente un milagro que suma un asesinato. Más aún cuando enfrente tienen alma de montaña. ¿Ha empezado Kamel Nashor? Sí, a la desesperada, ¿eh? Situación ya a la desesperada por parte del equipo valenciano. Cuidado aquí, ¿eh? Porque Ostinatus puede estar cazado. Ostinatus que va a estar muerto. Ostinatus que no aguanta nada. Dios santo. Es uno de los tanques. Si lo habéis visto, acaban siendo explotados. Cuidado porque es cierto que Towers tenía el teleport. Se ha colado Simiba. Cuidado porque están sacando ya el naso del equipo de Rambut. Está Simiba buscando la espalda. La ultimate de Draven y ha dicho, coño, que está en su mil de vida. Chavales, que hay que iniciar. Vamos a ver qué ocurre. El gancho es bueno, pero es sobre Maerche. A ver qué hace Simiba, que no puede entrar. Entra Koldo. Ha pillado a Ivo Flasea. No es buena la definitiva sobre Rhin. Está pegando Jinx de gratis, ¿eh? Se va a acabar poniendo Koldo. Entra con todo. Simiba que tiene que pegar, pero no puede hacer nada. Está barriendo Jinx la teamfight. Cuidado con Kenan lo mata. Kenan lo mata. Kenan lo mata. Es una triple para el argelino. Solo queda Vaca. Solo queda el portugués. Le sale bien la partida a Rambut. Le sale bien la teamfight. Le sale bien la jugada. Esto que huele a sentenciado. Aquí hubiese cambiado la película. Desde luego, ¿eh? El problema es que ya ha llegado muy tarde. Hablabas del tercer ítem. Ya lo tiene. Tiene tres y medio. O sea, es que la diferencia es bestial. Cuidado aquí otra vez, Ostinatus. No te creo yo. Otra vez, Ostinatus. Nautilus, el portugués cazado, se acaba muriendo. Bueno, pues kill para Ivo. 0-6. 0-6, Nautilus. El problema de Nautilus. Necesita un milagro, ¿eh? Por parte de Uca. A lo mejor que van a diviar a Kenan. Probablemente no tiene destello. Ahí lo busca Lebron con la definitiva. Qué fácil lo hace. Vi, no puedes hacer absolutamente nada. Vi que estaba baneado en el MSI durante todos los mapas por un algo. Y es que, sobre todo los AD carries, yo creo que la temen. No tiene ninguna complicación. Coldo está colado por si puede buscar algo. Que la acaban de ver ahora con este pinguar por parte de Lebron. Que está jugando muy bien. Ahí, Dios santo. No, no te creo, no te creo. Van a cazar a Vaca. Que flasea. Cuidado porque Ivo le puede seguir. Ivo le puede seguir. Ostinatus puede ser el siguiente. Están en una pinza. Gasta la definitiva, Ostinatus. Tiene que gastar el destello. Vaca muy tocado. Qué buen fiar ahora. Pero Tuower le está pegando. Coldo que se pone por delante. Ostinatus que cae. Kill para el argelino. Kill para Rin. Buena ulti ahora, Dios santo. Es ahora nunca. No. Lo ha metido a Mele de Draven. Que se va a acabar muriendo. Esta va a ser para V. La ultimate de Coldo le ha metido a de huello. Sí. Contra los carries del equipo. La verdad que no estaban encerrados en su base. Estaban ellos encerrados dentro de su propia base con el bicho. Como eran los chicos de Rambut. Que tiene una ventaja absoluta. Y que yo que debería cerrar el partido. Sinceramente en la siguiente jugada. Simiba que se ha feado mucho. Todo lo que tú quieras. A el Sion le va a darse. No le va a matar a Trix nunca. Buffo de energía de Kavli. Porque quiere buscar la espalda. Sabe que está Lebron por la zona. Y sabe Rambut que precisamente es lo que quiere hacer ahora mismo. El top leader polaco que lo necesita hacer a la desesperada. Han cazado a Simiba. No te creo yo. Como muera Simiba no hay daño. Como muera Simiba no hay daño. Entra con todo. Ahora la ultimate de Vaca es muy buena. Mucho cuidado se la tanquea. Evo va a meter un doble no cap. Está pegando Jins de gratis. Está pegando ring gratuitamente. Quien ha alcanzado por la ultimate de Lebron. Se va a caer muriendo. Lo ha matado el solo. Vaca que no puede hacer nada. Va a ser un ace. No hay dragón anciano. Porque va a ser victoria la primera de la temporada. La primera de este split de verano. A favor del equipo valenciano. A favor de Rambut. Que empieza con ventaja. De momento virtual líder de la Superliga. La temporada pasada. Acuérdate. Empezaron muy bien también. Y luego terminaron mal las cosas. Para ellos esperemos que esta vez sea diferente. Porque en este primer no pa la verdad que se han salido en 30 minutos. Van a cerrar y van a sumar su primera victoria. Y también me ha llegado. Vamos a tener el primer Solare. En las predicciones. Todos hemos puesto Dukam. Y todos nos hemos equivocado. La verdad. Empezaba bien el equipo de Rambut con estos fichajes. El de Rhin. Y...